¿Qué tal amigos? Les habla el pastor Emilio Chaule en su programa Acercando la palabra, esta es una expresión de mi corazón para tu vida, para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes Tengo gratitud por Dios y deseo con todo mi corazón poder contribuir con mi granito de arena En este tiempo donde las malas noticias son diarias, son diarias, muertos en las calles, infectados por doquier Amados amigos y hermanos, esto es muy serio, es muy serio y se quebrante nuestro corazón al escuchar, al mirar videos Al ver tanta situación difícil, increíble Por eso en esta tarde yo con todo mi corazón, con el deseo, en el deseo de mi alma, de mi ser Que este tiempo, este momento, estos 15, 16 minutos sirvan de aliciente para tu vida Quiero orar al Señor bajo esta temática Vamos a pedir a Dios bendiciones en esta tarde Porque hoy estaré compartiendo con ustedes un folleto, el cual se llama ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Oh Señor, Señor, Señor En esta tarde te rogamos de tu gracia y dirección en este momento de administración, en este momento de compartición de tu palabra Señor Despeja el entendimiento nuestro y dame gracia y sabiduría en la compartición de tus palabras Señor Bendice a la audiencia, bendice a los oyentes Bendice a todo aquel que va a compartir este video con su amigo, con su vecino, con su hermano, con su familiar Lejos o cerca, no sé Señor, pero yo pongo mi grano de arena para que tu me digas esa vida Señor Hay alguien que está sufriendo, hay alguien que está afligido Se ha topado con tantas trabas No tiene, no tiene dirección Señor Tiene fe, cree que tu le puedes escuchar Ha expresado su oración y su confianza en ti Tantos años haciendo tantas cosas Pero es muy posible Señor Que todavía no ha tenido un encuentro contigo Señor Por eso en esta tarde yo quiero hablarles Señor de ti Quiero decirles que tú Señor los amas Que tú Señor estás dispuesto a intervenir en su favor En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Si amados hermanos, nuevamente te digo Amigo, estoy aquí para compartir contigo Sobre cual Dios Tengo este folleto a mi mano que lo haré y lo distribuiré con gusto para ti Si vives aquí en la Unión Americana Donde quiera que me sintonices Yo estoy dispuesto a enviarte lo cual Dios A través de este folleto Tengo varias, varias asuntos que compartir contigo Primero, primero decirte Decirte que La idea de Dios en el hombre Está, es como un sello nosotros Hay algo en la naturaleza que nos dice que hay un ser superior A nosotros, a nosotros Esta, esta idea de Dios está inherente en la vida del hombre Lo estuvo en las culturas y religiones más antiguas La mayoría de ellos tenían una teología muy propia Entre comillas La mayoría le dieron nombres y formas con materiales diversos A sus dioses Y ofrecieron un culto con prácticas Si las comparamos unas con otras Diametralmente opuestas Opuestas Hay dos cosas rescatables en esas expresiones de fe en las culturas Más ancestrales Yo quiero decirte que hay dos cosas interesantes que se pueden rescatar De esa fe en sus imágenes y en sus dioses De esas expresiones de fe Porque aquí hay dos cosas importantísimas Una fe y otra expresiones de fe Entonces Las dos cosas que aquí se presentan Una de ellas tiene que ver con que Ellos percibían a un Dios Para ellos Sabían, no conocían su nombre Pero sabían que había un Dios Que por encima del ser humano Aunque no lo conocieron Había un Dios por encima del ser humano Pero no lo conocieron Y número dos Ejercieron fe En alguien que no conocieron Porque no tenían el sustento escritural Para determinar Creo en Dios Y se llama así Y ha hecho esto, esto, esto por mí Y me cuida y me guarda Es increíble como ellos Adoraban Y hablaban Y se encomendaban estos dioses Porque ellos percibían internamente Que había alguien en el mundo espiritual Que los oía Que los miraba Que les hablaba Y que los cubría Y que también los castigaba De tal manera que Que ese es el contexto latinoamericano Ese es el contexto Prehispánico En nuestras etnias En nuestras culturas Sobre todo en la cultura mexicana Con las diferentes etnias Aztecas Y chimecas Mayas Olmecas ¿Sí? De tal manera que Específicamente en Mesoamérica En nuestra cultura Antes de la conquista Nuestros ancestros Ejercieron una fe Y una adoración En deidades De varios materiales Realizadas por sus propias manos Talladas en piedra En las pirámides Muchos de ellos Amados amigos Escúcheme bien lo que le voy a decir Muchos de ellos Murieron Creyendo que adoraban Al Dios De los cielos Murieron Murieron con esa fe Que cuando ellos adoraban A esa imagen Ellos creían Que así era Dios Ellos creían Eso Sin saber Murieron sin saber Que estaban equivocados Que su fe Su fe Estaba Enfocada En 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 un objeto Y no en el Creador De esos objetos Entonces Murieron sin haber Conocido a Dios Al Dios Al Dios Que nos ofrece La palabra De Dios Y murieron Con una fe Errada Quienes tuvieron La oportunidad Después de la conquista De enseñarles De ese Dios Les mantuvieron En la ignorancia Por más de Cuatrocientos años Enseñándoles Una religión Importada De España Por la curia romana Les metieron El catolicismo A nuestros Países Si Y Tuvieron la oportunidad De hacer historia Los jesuitas A dominicos Y Todos ellos Tuvieron Buenas intenciones Hicieron Muchas cosas Buenas Pero Pero No hicieron Las cosas Que Que básicamente Hubieran Traído De la ignorancia A la verdad A nuestros Pueblos hispanos ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Porque sabían leer Y el que lee Conoce El que no sabe leer No conoce Y número dos Traían la Biblia Ellos sabían la Biblia ¿Qué hubiera pasado Si a nuestros ancestros A nuestras etnias A nuestras A nuestras culturas En Hispanoamérica Les hubieran Les hubieran Les hubieran Enseñado A leer Y a escribir Y sobre todo A leer la Biblia Oiga Otro gallo Hubiera cantado México sería Un país Cristiano Y no Romano Entonces Este Debieron de haberle Enseñado Debieron de haberles Enseñado A leer Y sobre todo A leer La palabra De Dios Ellos les hubieran Despertado A la verdad Del Dios De la Biblia Y les hubiera Dirigido A la eternidad Con Dios Pero no Lo hicieron Ocultaron La verdad Y solamente Desplazaron La idolatría Que nuestras Etnias Desarrollaron Y les pusieron Otra Era la misma Gata Pero revolcada Así que Le tengo buenas Noticias Usted tiene Esas dos Cualidades Una Usted cree En Dios Y sabe Que es un ser Invisible Y es Todopoderoso Porque Como explica Que todo esto Alrededor Los campos Bellos Hermosos Este Los árboles Todo esto Es obra De un ser Superior Y se llama Dios Segundo A usted Le sembraron La idea De ese Dios Y le enseñaron A encomendarse A él En todo Lo curioso Es que Por él Existes Y te mueves Así lo dice El apóstol Pablo Donde Donde Hayo al Dios Que hizo Todo este Universo Donde Lo encuentro Donde Empieza A germinar Esa idea Fuerte Y Tajante Y descriptiva Del Dios Todopoderoso Hay un lugar Hay un lugar Y es Y es un pueblo Se llama Israel En la historia Del pueblo Israelita Ellos Nos 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 legaron Nos heredaron El conocimiento Del Dios Que no conocieron Nuestros ancestros Lo Lo hicieron De dos maneras Uno Por su fe monoteísta Los judíos No fueron Politeístas Como nuestros ancestros Ellos Adoraron A un Solo Dios Y ese es el Dios Que yo quiero Que tú conozcas Y Segundo Ellos no legaron El conocimiento A través De sus escritos Antes de Cristo Había un documento Al cual Se llamaba Se llama El Antiguo Testamento Eran Los libros De Moisés La Tora Los salmos Y los profetas De manera Que sus escritos Describen Progresivamente Al Dios Que ellos Adoraron Ellos Creyeron En un Dios Omnipotente Ellos Creyeron En un Dios Omnisciente Que todo lo podía Omnisciente Que todo lo conoce Y omnipresente Que estaba En todo lugar Donde se encontrara Un Dios Que habla Un Dios Que piensa Un Dios Que siente Un Dios Que determina Y un Dios Que desea Que todos los hombres En todo lugar Le conozcan Y le amen Le adoren Y le sirvan Ese Dios Esto te incluye Por eso Ahí nace Esa Esa Revelación Progresiva De esto Al final del primer siglo Se termina Nuevo Testamento Es canonizado La mayoría De los libros En una En el año Cien Por un Grupo De Judíos Conocedores De la palabra De Dios Y tenemos Como consecuencia La Biblia Es la palabra De Dios Es un hombre Lo dice Palabra De quien De Dios La palabra De Dios Es una Es 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 una Revelación Progresiva ¿Por qué Progresiva? Porque primero Cuando tú empiezas A leer el Génesis Te das cuenta Del origen De la vida Y del universo Empiezas a conocer En su lectura El plan de Dios Para tu salvación Empiezas a conocer El plan eterno Para todos Los seres humanos Y también El juicio Para los malvados Entonces Dios espera Una fe práctica Sencilla Como aquella Que ejercieron Nuestros ancestros Como la que tú Tienes ahora No sé si esté Mal enfocada Pero es tiempo Es de sabios Hacer un alto Y empezar de nuevo O sea No te preocupes No te aguites ¿Por qué te preocupas De lo que va a decir Tu comadre Tu vecino Tu pariente Que toda su vida Han sido lo que han sido Y dicen Y aquí me voy a morir Aquí nadie me va Me va a quitar Pues sí Así nadie Los va a quitar Pero no es No es el asunto De nadie Me va a quitar Lo que yo tengo No Está en juego Tu salvación O sea Óigame No Como dice por ahí Alguien No Entonces Entonces demanda Que tu fe Sea práctica Y racional Que tu fe Sea anclada En la palabra De Dios Como fuente De esa fe Fortalece tu fe En Dios Sustenta La revelación De la palabra En la palabra De Dios Vas a encontrar Doctrina Vas a encontrar Principios Vas a encontrar Valores Definidamente Y bien claros Vas a estar En sintonía Con la voluntad De Dios Vas a tener Una fe Universal Y vas a poder Decir Soy un hijo De Dios Jesús Es mi Señor Es mi Salvador Mi Dios Así que Mira Mira lo que dijo El apóstol Pablo En el capítulo Diecisiete De los hechos Lucas lo registra De esta manera En la traducción De la Biblia De las Américas Dice así Traducción En lenguaje Actual No hay quien Pueda imaginarse Como es Dios Y hacer una estatua O pintura De Él Dios perdonó A los que hacían Esto Porque no sabían Lo que hacían Pero ahora Dios ordena Que todos los que Habitan este mundo Se arrepientan Y lo obedezcan Solo a Él ¿Sabes que te falta Para darle ese plus A tu fe A tus expresiones De fe Simple y sencillamente Que te arrepientas De haber estado Enfocando tu fe En objetos En una tradición En un engaño En una mentira Y amar la mentira Amar el engaño Así que Amigo El Dios de la Biblia Ha establecido Dos maneras Para que le conozcas Una Tú puedes conocer A Dios A través de Jesucristo Recibelo Tu corazón Dos Tú puedes leer Lo que piensa Dios Lo que ha hecho A través de la palabra Léela Te sorprenderás De todo lo que Dios Te dice ahí Concluyo con esto Haz esta oración Por favor No No esperes más tiempo Dios Dame la oportunidad De conocerte Y adorarte Como tú quieres Perdóname Todo el mal Que he hecho Sé que te he ofendido Y que Jesús Tu Hijo Murió en mi lugar Por todos mis pecados Para darme salvación Para darme vida eterna Yo lo recibo En mi corazón Como mi Salvador Y como mi Dios Recibeme Como tu Hijo Que maravilloso Tú puedes Hacer la diferencia En tu hogar En tu familia Mira cuando Dios Cuando hacemos Este tipo de acciones Tan sencillas Tan sencillas Este Dios Dios se encarga De hacer las cosas De alinear Todo nuestro alrededor Amado amigo Te habló el pastor Emilio Chávez Dios perdonó Mis pecados Mis maldades Enderezó mi camino Mi fe estaba Es mal No sabía que tenía fe Quizás algunos de ustedes Sépan que tienen mucha fe Y los felicito Porque con sus expresiones De fe Sus ritos Sus ceremonias La vigilancia De los días De las fiestas Como fueron enseñados Pero Pero que dice Dios Sobre esto Hoy tu Hoy esta Esta orientación Ha marcado Un par de aguas En tu vida Anhelo con todo mi corazón Que tomes acciones Claras Sencillas Hazlo Hazlo por tu vida Hazlo por tu familia Hazlo por tu salvación Hazlo porque Dios Quiere Hacer los cambios Que tu Has querido Pero no los has visto Y sigues ahí Sigues ahí Enclado Sigues ahí Estancado Sigues ahí Ves que Todo sigue La misma rutina La misma La misma Cosa La misma rutina La misma tradición Y no has logrado Despegar Al nivel Donde Dios Quiere llevarlos En Cristo Jesús Entramos así De golpe por razo A un nivel Distinto Somos hijos De Dios Nos declaramos Hijos de Dios Y empezamos A compartir La palabra Empezamos a amar La palabra Empezamos a conocer Al Dios De la palabra Amigo Dios te bendiga Gracias por escucharme Gracias por tu tiempo Bendiciones Gracias amado Amigo oyente Por tu tiempo En esta tarde